¿Qué es el propósito de presentarnos? Nuestro propósito de presentarnos es porque queremos hacer un cambio real. Participando, la gente no quiere más rosca política, la gente quiere caras nuevas, gente comprometida para trabajar. Los legisladores son representantes de una región y nosotros queremos ponernos al servicio, ser un vehículo con cuestiones concretas. En primer lugar, la preservación de nuestro recurso hídrico, las cooperativas, reactivándolas, permitiendo conectarlas con el mundo, ayudando a los pequeños productores a agruparse y también generando una federación de cooperativas agroindustriales del sur de Mendoza, como ha sido el caso de Fecovita, pero en el caso de los frutihortícolas y agroindustriales, para que tengan un peso y puedan agregar valor e integrar toda la cadena desde la producción, la elaboración hasta la comercialización, dotándolos de herramientas tecnológicas. También la promoción de nuestras industrias culturales y turísticas a través de nuestro patrimonio folclórico cuyano, con mucha identidad, porque creemos que eso agrega valor a toda una incipiente economía de las emociones y de la creatividad. Creemos que debemos encabezar los procedimientos y los procesos de cambio, creemos nosotras que somos las capaces de brindar una nueva mirada y de representar, sobre todo esto que estamos hablando nosotros, que tiene que ver con la identificación, que nos sintamos identificados con nuestros representantes y que nuestros representantes respondan. Nuestra idea es convertirlos en eso, en instrumentos que realmente, por eso es un cambio real, que realmente produzcan cambios en las cosas que nos hacen y que son importantes para nosotros, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista social, de las redes sociales que tenemos que construir entre nosotros y particularmente entre las mujeres para potenciarnos a futuro. Así que esa es nuestra idea. Y nosotros creemos que el rol de los legisladores debe resignificarse en este proceso de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Los legisladores, que por el sur son 18 en la legislatura, deben ser vehículos. Yo los invito a todos los que nos están escuchando que intenten nombrar quiénes son esos 18 legisladores y muchas veces no podemos llegar ni a 4 o 5. No vamos con gobernador porque creemos que es importante que las personas puedan elegir por categorías a quienes son sus representantes.